Desde que ha salido Pokémon GO para todo el mundo, pues tenemos la muy mala suerte que para Windows Phone aún no ha salido. Pero, pero, hoy os traigo una alternativa muy chula que me han pasado por Twitter y mucha gente me la ha mandado para que haga una review, pues, del juego que es. Hoy os traigo una alternativa para Pokémon GO. Esto es la nueva de Windows 10. WinFone Cloud, empezamos. Bienvenido a WinFone Cloud, el canal de YouTube sobre dispositivos con Windows 10. Bueno, el juego en cuestión se llama Monster Booster World Invasion, que es este juego de aquí. Es un juego de monstruos y básicamente tu función es buscar por mapas monstruos para pelear contra ellos y coleccionarlos. Como pueden ver aquí tengo mi monstruo, yo le doy a Fight y le doy a Buscar y Conquistar. Y ahora me va a seguir el mapa de la zona. Este es el mapa de la zona y yo buscándolo aquí me escanea peleas cercanas. Y ahora básicamente nuestra función es pulsar en la pelea más cercana. Y como podéis observar, ahora mismo se me va a poner Realidad Virtual y gracias al giroscopio puedo buscar una batalla. Así que vamos a buscar una batalla. Pues yo tengo que ponerme con el giroscopio y buscar una batalla básicamente. Por ejemplo, aquí tenemos una. Y acércalo. ¿Veis que hay una batalla ahí? A 28 metros, yo pulso ahí. Y ahora ya puedo luchar contra el bicho. Ahora se me pone una pelea y tengo que matarle con mis habilidades. A eso se hace un golpe muy malo y conseguirán moneditas. Y si lo mato, lo capturaré. Es un juego bastante interesante porque ahora tengo que utilizar mis habilidades. Ahí, por ejemplo, perfecto. Un rayo. Y ahora pues, ponse como de ellas, voy sacándole todo. Es muy interesante la verdad este juego. Bueno, ahora estoy utilizando la realidad aumentada del juego. Y como pueden ver, tengo ahí un monstruo a 136 metros. Y lo que vamos a hacer es ir a buscarlo. Así que vamos a por él, utilizando la realidad aumentada. Y hay que acercarnos al monstruo. Está a 139 metros, que es un poquito lejos. Y este juego en sí es esto. Es decir, tú tendrías que ir por tu barrio, por tu zona, por tu ciudad. Buscando los monstruos con la realidad aumentada de tu móvil. Y el mapa que te dan a tu disposición. Y con ello vas a buscar los monstruos y luchas contra ellos utilizando tu monstruo. Y si lo ganas, te lo quedas. Y al quedártelo, pues luego lo puedes... No evolucionar, pero lo puedes subir de nivel. Puedes mejorarlo. Y hacer batalla luego entre amigos. Y es un juego bastante entretenido. No tenemos Pokémon GO para Wendofone, pero tenemos este juego de bichos, de monstruos o de lo que sea. Así que bueno, estamos a 38 metros ya llegando. Está muy poco ya, muy cerca. Y ahora vamos a ir a por el bicho. Mirad, ahí tenemos al bicho, a 68 metros. Le doy a Fight. Y ya se nos abre la ventana de lucha. Y ya pues mira, es el mismo monstruo que yo, como podemos apreciar. Y yo ahora utilizo mis ataques. Ahí en rojo, perfecto. Y voy consiguiendo las moneditas que me van dando sin tocar la bomba. Y básicamente es este juego. Es bastante divertido porque tienes muchos ataques. Y por ejemplo, el ataque verde te hace veneno. Y básicamente luchar contra el monstruo hasta que le revientes. Y si lo matas, pues mira que bien. Te lo estás llevando. Vamos a intentar reventarlo. Uy, podía haber utilizado el veneno. Vamos a utilizar ahí. Perfecto. Un poco lento ese. Mira, me tiro a veneno él. Vamos a tirarlo ahora nosotros veneno. Mira, perfecto el rojo. Y así pues hasta que le mate al bicho. Y básicamente es este juego. Es una alternativa a Pokémon GO. Para Windows Phone. Puedes buscar bichos por tu barrio. Con el giroscopio, el móvil y la ubicación y un mapa. Está bastante bien. Es bastante interesante. Y es una alternativa hasta que salga Pokémon GO. Yo que tú me la descargaba. Es gratis. Y lo probaba. Y bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta alternativa para Pokémon GO. Para Windows Phone hasta que salga. Que pronto saldrá. No os preocupéis. Y nada más. Si os ha gustado, dadle un like. Comentad qué os ha parecido el juego. Y hasta otra. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!